No se caen, nosotros los del argentino podemos hacer un mix. Un aporte, un aporte. Claro, un aporte para que el sudamericano tenga más de los pocos pilotos que tiene, ¿no? Sí. Y no quisieron lo que hicieron, entonces, bueno, nosotros tampoco podemos, por una carrera, tirar abajo un compromiso que tenemos anualmente con Pirelli y al cual respetamos mucho. Pero bueno, lo cierto es que sí, vamos a correr, vamos a correr junto con ellos, va a hacer una carrera muy linda, van a correr la zona de los gigantes el día sábado y el día domingo se va a hacer el cóndor copina y luego se hace el julio bajando y termina la carrera. Y ellos tienen pensado replicar ahí hasta un power stage en el cóndor y hacer la ceremonia de premiación y todo eso como si fuese el mundial. O sea, emular, emular lo que es un mundial. Después se le han puesto el mundialito, le están diciendo internamente. Eso es todo, distinguido, amigo, en lo que respecta a esta pregunta, ¿me lo hicieron o algo más? Digo que hubiera sido lo que vos acabas de decir, Luis, hubiera sido tal vez mucho más productivo y con mucho más, un número importante. Hoy tenemos un campeonato argentino interesante, con mucha participación de pilotos que vienen a probarse porque siempre ha sido la Argentina en Sudamérica, tal vez primero como mejores organizados y segundo con un gran nivel de pilotos. Creo que esa es la valía que tiene nuestro campeonato y medirlo con un sudamericano hubiera sido, en el número que tiene hoy el rally argentino, hubiera sido espectacular. Una pena, Luis, la verdad. Igual, pero ya está. Lo importante es que la prensa muchas veces replica y dice que para el campeonato sudamericano hay 60 inscritos. Y en realidad somos 50 más 10. Claro. Pero bueno, esto es así, ya está, ya está. Usted conoce bien cómo es esto, doctor. Sí, sí, sí. La próxima cita del argentino es en Pago del Tuyú. Sí, yo en este momento estoy acá en General Madariaga, ya llegamos el día martes a la noche, miércoles recorrimos un poco de camino, hoy estamos ya viendo las cosas bastante armaditas en la parte del parque, la ruta está toda lista, está con las chicanas puestas, porque acá, bueno, son caminos muy rectos y necesito tener muchas chicanas, así que ya estaban puestas el día martes, el día miércoles cuando fuimos a recorrer, y hoy ya están encintadas y todo, así que ya mañana van a recorrer los caminos, van a reconocer los caminos todos los pilotos que van a hacer esta noche una parte de la administrativa, porque la administrativa nosotros la estamos haciendo toda online a los fines de evitar el contacto físico y el amontonamiento de gente, ¿no? Pero siempre queda algún tramitecito y lo organizamos también con el ingreso totalmente restringido, la gente, entran dos, sale uno, entra uno, sale uno, y así los vamos controlando para que no tengamos contagio en el parque de asistencia, que es el lugar donde vivimos este fin de semana largo. Más de 50 en cripto es un buen número, Luis. Sí, 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 sí. Y se unen muchos del mar y tierra, lo que va a significar que haya más de 120, 130, 140 autos participando, ¿no? Una cifra que estaba todavía definiéndose los números finales, pero supera largamente los 120, 130 autos. La experiencia de Cruz del Eje, Luis, ¿fue positivo en cuanto a las burbujas que se armaron? ¿Hubo mucho espacio de los equipos en el parque de asistencia? ¿Hubo poca participación del público? No, sí, sí, sí. Hubo mucho control. Cuando uno controla el ingreso, y sabemos que los que estamos dentro del parque de asistencia estamos todos sanos, ya tenemos una gran ventaja. Porque salimos pocos de dentro del parque, y los pilotos salen en el auto y vuelven, y de ahí se llevan al auto y se llevan al hotel y vuelven. No hay tanto contacto afuera. Así que eso no lo hemos tenido. ¿Qué es lo que ocurrió? Nos pasó la cantidad de inscriptos también, porque estuvieron los del argentino, y nosotros creíamos que el espacio que teníamos era muy bueno, pero no, resultó chico, porque bueno, también tenemos que hacer ese espacio que tiene que quedar entre equipo y equipo a los fines de que no se amontonen tanto el equipo, y cuando uno le da un poquito más de espacio, después nos quedamos cortos. Acá tenemos un lugar mucho más grande, ¿no? Pero no hubo ningún inconveniente. Gracias a Dios no hubo ningún inconveniente, estuvo bien. Y lo importante es que pasados los 14 días normales, no apareció ningún brote, así que una vez más Radio Argentino cumplió con el protocolo sanitario, y no dejamos ninguna huella, que es lo que buscamos, ¿no? Ni llevarnos ni traernos nada que no nos pertenezca. Luis, esa carrera, juntate con algún memorioso de las primeras ediciones en pago del Tuyú, entre las grandes luchas del equipo oficial Renault, Moroni, Recalde, Soto, Rayes, en la lucha contra los Peugeot de aquella época, Pancho Alcoa, Garro, ganó Moroni creo ahí en una oportunidad, y después hubo un 18 que se había escondido para que gana otro. Pero las velocidades que se desarrollaban con aquellos 18, superaban los 200 kilómetros por hora, con las mismas cubiertas que de pronto andabas en la calle. Era carrera de valientes, Luis, yo las viví, gracias a Dios, y mira los nombres que te dije en esas rectas, que había que bancarse un 18 hermano por una huella a 200 kilómetros por hora. Sí, 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 y hoy con los autos como están, que tienen una mayor potencia, digamos, y mayor reacción. Tenemos serias preguntas de que si no vamos a superar el máximo permitido de promedio por las autoridades internacionales, ¿no?, que no nos permiten más de un número de 130 kilómetros de promedio, y estamos ahí al límite, yo creo, porque vamos a ver qué pasa. La reacción rápida de estos motores tan potente, llegan a los 100, 130 en un segundo, y ahí tenés que cuidar. Y la chicana es la única solución que tiene. Luisito, querido, gracias, buena suerte, y si ojalá que en algún momento llegue por acá. ¿Hay un oyente para él, Tay? A ver. ¿No? Ah, no, no me hace enseña que le está hablando ahí. Luis, te mando un fuerte abrazo, amigo, suerte. Un cariño, abrazo, doctor, que no esté muy bien. Un saludo a todos los riojanos. Gracias. El señor Luis Minelli, uno de los hombres conductores en el rally argentino. Pagos del Tuyú, el fin de semana, más de 50 en cripto, y con los zonales se puede llegar casi a los 100. Tengo oyente en línea. Hola, buenas tardes. ¿Con quién habló? Hola, buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. Con Patricia habla. ¿Cómo le va? Un gusto. Bien, ¿y usted, doctor? Bien, bien, gracias a Dios. Doctor, mire, el motivo de mi llamado era porque...